Entonces la competitividad, silencio por favor, está exponiendo su compañera, eso va a salir después en el parcial, silencio, siga. La competitividad es la esencia competitiva que se refiere a la capacidad que tienen estos agentes económicos para permanecer vendiendo bienes, servicios en un mercado. Y la competitividad, como conclusión del grupo, hemos pensado que es sana mientras no haya un monopolio, un doopolio ni un triopolio, ¿verdad? Y eso sería la competitividad. Gracias. No aplaudan, que no es circo, no vayan a aplaudir. Bueno, que todo lo que han dicho, que es casi una hora de exposición y solamente tenían 30 minutos, yo le pregunto. La que me responda, la de las dos, ¿vea? ¿Cómo se define la ventaja competitiva entonces? ¿Carla? ¿Cómo dijo? ¿Cómo se define la ventaja competitiva de todo lo que han dicho? Aquí está en el trabajo que me han entregado. ¿Cómo se define la ventaja competitiva? Sí, ¿cómo se define la ventaja competitiva? Ah, ¿pueda decir ya? Carcarla, dije yo. No, no sabe. No. Bien. A usted, Leslie, ¿en qué se sustenta la ventaja competitiva? La ventaja competitiva se sustenta en la sustentación de los agentes económicos como exportación, importación. No. No, no es eso. No, estamos hablando de la competitividad. Tampoco. No. Bien. ¿Cómo afecta la ventaja competitiva en los cambios del entorno? Bote estilo. Esa voz te tocaba. Es que a ella le tocaba. A mí no me importa quién le tocaba, si a ella o a usted. No, no sabe. Va, no sabe. A ver, cualquiera de las dos, defina las variables de una política competitiva. ¿Cuáles son? Costo. Cállese allá atrás. El... Eh... No, no sé. Yo menos. Costo y calidad. ¿Ustedes no hicieron el trabajo entonces o lo copiaron? ¿Copy-paste y ya estuvo? Ella lo hizo. ¿Vos lo hiciste? Ninguna de las dos. Van a tener que repetir la materia porque aquí no, 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 eso no sirve. Siéntese mejor. Ya ves, pasmada. Boa, estúpida. Por tu culpa. Se ilumín. ми Wonder. Gracias.